Viaje marino Islas Hawaii Hace unos 30 millones de años surgió del fondo del mar la primera isla hawaiana. Actualmente las más jóvenes están aún formándose capa sobre capa. En el fondo del mar, lejos de la actividad volcánica, el paisaje es más tranquilo, aunque no menos solemne. La mantarraya es básicamente una enorme boca con alas diseñadas para filtrar plankton y atravesar los océanos. Tienen una gracia sin igual y es extraordinariamente placentero nadar junto a ellas. Tienen una gracia sin igual y es extraordinaria. 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 Muchos de los habitantes de los arrecifes, los peces, los invertebrados, al igual que los mamíferos, producen una variedad de sonidos y lo hacen por una razón muy definida. Es decir, la comunicación. Al igual que nosotros, los peces se comunican en casi todo lo que hacen, cuando se alimentan, cuando defienden su territorio, incluso cuando se aparean. Y así pasan su vida diaria en el arrecife usando sus brillantes colores y el sonido para comunicarse entre sí. Para apreciar los sonidos tuvimos que regresar más tarde con equipos especiales, pero los colores hablan por sí solos. Los peces de los arrecifes lucen una brillante variedad de rayas, puntos y franjas. Las usan para reconocerse de inmediato y como un medio para transmitir mensajes. Es importante que las señales entre los peces que viven en estrecha intimidad dentro de espacios pequeños sean claras. Estos territorios desprotegidos son defendidos por peces que conforman una colonia de retazos invisibles que cubre el arrecife. Si yo fuera un buidión, que evidentemente no soy, me sentiría muy contento en este momento. Me encuentro dentro de mi territorio, un área del arrecife que es mía y que tiene límites visibles solo para mí. Sin embargo, si fuese a nadar hacia otro buidión, las cosas podrían cambiar. Cuando dos budiones se topan en el borde de sus respectivos territorios, ambos sienten que tienen que hacer una declaración. Este es mi territorio. Y lo hacen nadando uno al lado del otro y destellando sus colores. Podría iniciarse una persecución e incluso podría llegar a embestirse. Yo no te haría eso. Gracias. Y una vez que han acordado su línea territorial, regresan a su área y comienzan a alimentarse nuevamente. ¿No es así, Marta? Los budiones de fajas múltiples viven en territorios que ambos compañeros ayudan a defender. Los límites se hacen claros solo cuando los vecinos comienzan a perseguirse los unos a los otros. Muchos peces defienden sus territorios y hay una manera simple de mostrar lo determinado que pueden ser. Aquí tenemos un labro que podría servir. ¿Lo coloco aquí y esperamos? Sí. Muy bien. Cuidado con el coral. Mira. No tardó mucho. Míralo. Intenta morder su propio reflejo. Supongo que está... Sí. Su boca está completamente abierta. Este labro se volvió loco. Puedo sentirlo cuando golpea el espejo. Aquí en mis dedos que lo sujetan. Ah, mira eso. Se puede ver su aguijón, ¿no? Este es uno de los peces cirujanos que usan su aguijón. Ubicado en la base de su cola para luchar entre sí y para herirse entre sí. Y este intenta cortar su propio reflejo. Tal vez debamos... Dejarlo a solas por un momento. Tal vez debamos dejarlo pensar que ha logrado algo. Si no tiene reflejo para pelear, el labro reanuda sus actividades normales. Como ofrecen un servicio a sear a otros peces, necesitan ser reconocidos fácilmente. Por ello, nadan con un movimiento inusual y tienen colores característicos. ¡Aguarda! Toma, buena suerte. Bien, esto va a ser interesante. ¡Allá voy! ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Allí estás. ¿Puedes escuchar el hidrófono? Sí, hay... Muchos crujidos y chasquidos y... Toda clase de ruidos. Giraré 360 grados, ¿bien? Dime si notas alguna diferencia. ¿De acuerdo? De acuerdo, allá voy. Sí, ahora escuché la señal. ¿Una señal? Bueno, pudo haber sido un chirrido. Por el tráfico, de aquí abajo. Estoy seguro de que fue más bien una bocina. Avanzaré en esa dirección a ver qué encontramos. Muy bien. ¿Qué hallaste? ¿Qué es eso? Es una anguila. Qué curioso. Muy interesante. Mira eso. ¿No escuchas nada? Dime, ¿no lo escuchas? Me temo que no. ¡Oh, qué asombroso! Parece que lo estás entrevistando. ¿Crees que se siente amenazado? Sí. Bien, regresemos a buscar el pez doncella. Sí. Adiós, amigo. Acerca un poco el hidrófono, Mike. Bien, un pez doncella. Aquí veo dos. Me voy a detener aquí. Probaremos si escuchas algo. Sí, sí puedo. Puedo escuchar chirridos. Está bien, aguarda. Voy a aguantar la respiración. ¿Se escuchas? ¿Alguna diferencia? Es maravilloso. Muy bien. Usar nuestros equipos electrónicos para la prueba fue interesante, pero nuestras zambullidas más divertidas incluyeron encuentros casuales. Algunos fueron fascinantes y con animales que raras veces hemos visto. Otros eran un poco caprichosos. Esta vez una tortuga verde de mar proporcionó el entretenimiento. Me pregunto cómo logras que tus dedos parezcan hierba marina. Parece una hierba marina, quizás. Sí, se ve bien. Mira, cuidado. Un poco de aire. Se siente muy a gusto con nosotros en el agua. Sí. Quiere que le hagamos cosquillas. Sí. Es tu turno. Sí. Mira esto. Podría jurar que le vi sonreír. No querrá que te vayas. Durante todo el día, la mayoría de los peces van y vienen por el arrecife solos o en pares. Pero al caer la tarde comienzan a juntarse en pequeños grupos. Luego, a medida que se pone el sol, los peces amarillos emprenden su viaje a lo largo del arrecife. El paso del día a la noche. Provoca un cambio evidente en el comportamiento de los peces. Como pueden ver, estos peces amarillo brillante y los marrones más pequeños que los acompañan, se mueven por el arrecife de una forma muy específica. El resultado más obvio de esta migración en masa por el arrecife es el de Sobe. Estos peces vienen de diferentes territorios, de todas partes del arrecife. Y nadan, y nadan hasta el final. Tenemos luna llena hoy, y la corriente está muy fuerte. Y allí, en las corrientes más fuertes, es donde ocurre el de Sobe. A estos peces se les conoce como desovadores alboleo, pues liberan sus huevos y esperma en el agua abierta, donde son dejados a su suerte. Los machos buscan a una hembra cargada de huevos. Cuando la encuentran, corren tras ella para reproducirse sobre el arrecife. A medida que desaparece la luz, los peces diurnos buscan refugio para pasar la noche. Repentinamente, el arrecife queda vacío. Los peces, cuando descansan, suavizan sus brillantes colores como camuflaje. Mira, un pez amarillo. Sí, hay dos de ellos. Quizá tendrían otro nombre si los describieran, después de ser vistos de noche. Una especie de pez espada con franjas blancas y puntos marrones. No creo que les agrade mucho nuestra luz. Pero, ¿quién podría culparlo? Mira el color ahora. Mira, la mancha marrón prácticamente desapareció. Es cierto. Va a comenzar a nadar y a comer. Oh, Dios mío, esa noche fue corta. Mike, es un pez moro, ¿lo ves? Oh, sí. Los negros son ahora grises. Y su color amarillo se ha desvanecido. Sí, prácticamente desapareció. Realmente se desvaneció y ya ni siquiera es amarillo. Es como si hubiese sido lavado muchas veces. En la noche, la mayoría de los peces se confunden con la luz brillante. Pero hay un animal que por el contrario se beneficia de ello. ¡Wow! No es hermoso. ¿Puedes ver el plankton en el agua? ¿Y cómo se alimenta de ellos? ¿Lo ves? Van directo a su boca. Por entre sus branquias. Atrajimos a las mantarrayas dirigiendo una luz fuerte a la superficie. La luz atrae al plankton, que a su vez atrae a las mantarrayas. Mientras más concentrado está el plankton, más enérgico es el alimento. De día se desplazaban con elegancia. De noche quedamos hipnotizados por su espectáculo. Hawái está lleno de espectáculos nocturnos. De día veíamos solo vapor. Al anochecer, la lava es claramente visible. El origen volcánico de Hawái es patente en todas partes. Algunos volcanes permanecen casi completamente sumergidos. La margen de este volcán, Molokini, ofrece protección para las embarcaciones y un arrecife poco profundo para la vida marina. En todo el mundo, el submarinismo es más que un deporte. En un lugar como este, en el que los peces son multicolores y el agua es tibia, es una experiencia difícil de igualar. Sobra decir que esta no es una conducta natural en los peces. Normalmente estos peces estarían escudriñando en el medio de los corales. Han sido llevados a esta locura por los alimentos que les ofrecen los visitantes. Y sobra preguntar de qué manera estos trocitos de pan guisantes congelados y cereales afectan la población marina. El otro peligro de traer tanta gente a un área tan pequeña es el daño físico que ello causa a los arrecifes. Incluso un capitán diestro, inevitablemente en algún momento, deja caer un ancla en un área en la que el ancla o la cadena o ambas son arrastradas sobre el coral rompiéndolo. E incluso los buzos de forma inevitable van a colocar mal una mano y romperán el coral. Pero no todo es malo. Los buzos empresarios están interesados en mantener el lugar en buen estado y piden a sus clientes que no golpeen el coral. Y también han colocado amarras permanentes para que no arrastren sus anclas por los corales cada vez que vienen. Y las mejores noticias son para los peces. Han inventado algo llamado barra para peces, que son fabricados con ingredientes naturales. No son dañinos para los peces. Y les gusta. Vienen envueltos en papel de arroz para que el envoltorio se desintegre si dejamos la bolsa aquí. Pero lo más importante de todo esto... ¡Váyanse todos! ¡Me mordisquearon! Lo más importante de todo esto es que la gente que viene aquí a alimentar a los peces... ...tienen una experiencia directa y muy personal con estos animales. Hasta para el menos intrépido hay una opción. Los submarinos para turistas de Hawái son una atracción popular. Tienen un programa muy apretado. Mientras recorren lentamente los mejores arrecifes... ...los pasajeros obtienen una vista muy de cerca sin tener que mojarse los pies. También, con toda esta gente en un submarino, va a ser menos dañino que si estuviesen nadando por el agua. El hábil manejo de los submarinos propulsados con energía eléctrica... ...los mantiene lejos de los corales, evitando daño y contaminación. Incluso se cree que el rutinario espectáculo de la alimentación es inofensivo para la comunidad marina. Hola, Danny. Buenos días, Marta. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Creíamos haber avanzado mucho en materia tecnológica... ...al poder mantener a dos personas encerradas en una cápsula de aire y hablando entre sí. Pero nos has derrotado completamente. Tienes allí a 46 personas. Sí, son 46 y todos están secos. Bueno, si no te importa, veremos tu espectáculo fuera del submarino esta vez. ¿Está bien? Está bien, Mike. Pero si se les agota el aire, serán bienvenidos. Gracias, lo tomaremos en cuenta. Aloja. Aloja. Después de mirar un rato, nos hicimos cargo de la alimentación para ver más de cerca a los lucios. ¡Oh! ¡Guau! ¡Mira eso! Se acercaron tanto a mi casco que pensé que me iban a derribar. ¿Cuánto va a durar eso? Me sorprende que no haya terminado aún. Está nadando a mi alrededor. ¡Oh! Pero parece que no se van a interponer entre nosotros. Esto va a acabar pronto. Eso no lo vi, solo lo sentí. Eso te da una pequeña sensación de poder, ¿no crees, Marta? Creo que vamos a dejar a estos chicos por su cuenta. Creo que ya tienen suficiente. Bien. Muchas gracias. Nos vamos. Adiós a los dos. Parecen afables, pero no lo son. Estos lucios son depredadores voraces y podrían llevarse tu dedo junto con la comida. No es uno de mis encuentros más divertidos. He visto animales mucho más grandes que son menos amedrentadores. Y ello se ajusta perfectamente a nuestros encuentros posteriores. Mientras navegábamos por entre las islas, tuvimos algunas observaciones ocasionales. Algunas instantes, otras muy cercanas. La ballena jorobada viene a Hawái a finales de año para reproducirse. Pasamos una semana con científicos cuya labor era identificar a ballenas particulares y registrar su comportamiento. La mayor parte del trabajo se realiza en la embarcación, pero con frecuencia el encuentro es demasiado breve. Solo cuando las ballenas sentían curiosidad y se acercaban a la embarcación era cuando podíamos apreciarlas con mayor detalle. Para no perturbarlas teníamos que permanecer inmóviles y confiar que se aproximarían. Pero independientemente de si las veíamos o no, siempre estuvimos rodeados por el sonido de distantes ballenas cantoras. Se transforman de afables a... casi pavorosas. El hecho de que estuviésemos trabajando no hizo menos emocionante la experiencia. Era increíble poder identificar a individuos que habían sido vistos aquí el año pasado, conscientes de que en el interín habían estado en Alaska. Nos encontramos con dos que eran particularmente curiosas. Una era una hembra joven que tal vez estaba procreando por primera vez. Su curiosidad es típica de las ballenas jóvenes. Después de pasar días viendo solo ballenas a lo lejos, repentinamente salieron a la superficie, justo frente a la embarcación. La observación de ballenas es un gran negocio en Hawái. Los marineros de Aguadulce pueden observar las ballenas con binoculares desde los balcones de los hoteles. Algunas veces se acercan a pocos metros de la playa. Con la reciente prohibición de veleros y esquíes con motor durante la época de reproducción, muchas más ballenas se acercan a la costa. El sonido del coletazo se prolonga por las aguas a más de kilómetro y medio. Lo usan para comunicarse. Esta hembra tal vez esté enseñando a su cría a coletear. O quizás esté intentando atraer a un macho. Las crías eran más curiosas que los adultos y cuando se acercaban se veían enormes. Pero fue cuando la hembra salió a la superficie y cuando recuperamos el sentido de la proporción. Las madres y sus crías por lo general van acompañados de un macho, un escolta, que los protege celosamente y por su esfuerzo será el primero en aparearse con la hembra cuando ella esté lista. Descansan por largos periodos. La cría tiene que salir a la superficie cada tres o cuatro minutos para respirar, pero la madre puede permanecer bajo el agua por 20 minutos o más. En ningún momento pareció molestarles nuestra presencia. Por el contrario, nadaban increíblemente cerca, lo que nos permitió estudiar sus marcas y cicatrices. Después de un rato pudimos reconocer a más ballenas. A muy corta distancia pudimos apreciar toda su majestuosidad. Su enorme volumen esconde su velocidad cuando se desplaza por las aguas. Las ballenas jorobadas ayunan durante su permanencia en Hawái. Vienen solo para reproducirse. En primavera la cría está lo suficientemente fuerte para arreglársela sola y emprender su viaje de regreso a las ricas aguas de Alaska. Muy emocionados, después de ver a las ballenas empacamos nuestras cosas y nos encaminamos hacia el puerto. Luego en el camino tuvimos un encuentro inesperado. Un tiburón ballena, uno de los animales más difíciles de localizar. Fue una suerte increíble que nuestra última zamollida fuese con el pez más grande del mundo. Fue una suerte increíble. El territorio más apartado de la Tierra nos proporcionó todo lo que esperábamos de él, y mucho más. Desde los colores y sonidos de los arrecifes, a la inmensidad de las tibias aguas que bañan estas islas, Hawái dejó un recuerdo imborrable en las mentes de toda la tripulación de viaje marino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!